El Corpo de Juan Valencia Buenos días Venga, amiga Gracias Aló Loli Estoy a punto de montarme en el avión Yo la mente extraño Hablamos ahora 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 ¿Qué horas son? Las ocho En mis segundas horas ¿Descansaste? Casi no Ay, no, perdón, no lo veo Me hemos de parar luchando contigo Me quedé dormida Me encantaron Me hacía suerte, ¿no? Ay, ya estaba con clase hace mucho frío Y al principio me lo doy Casi no me acostumbré Parece que ya es dos años y no te has acostumbrado Bueno, me acostumbré, pero claro Me acostumbré ¿Durado? ¿Durado? ¿Por qué lo escribo? ¿Sabes qué? ¿Durado? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 Bueno, profesor, tenemos que hablar, ¿no? ¿De qué? ¿Qué? 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 No. Ande. ¿Qué? Eso es raro esto, es años con vida. Te lo juro, que no sabía qué hacer. ¿Qué hiciste? Pues tendré que llamar a la mujer, que salga la ventana. Pues salgamos la ventana. ¿Qué haces? Salía tarde y ya salía. Me apagaste, yo sé. ¿Para qué viena? ¿Qué viena? ¿Qué viena? No, no, no. Estaba apoyando a mí, pero no sé si si te desvesti, pero para que no apaste. ¿Partea más que un desvanezco? ¿En serio? Te iba a quemar todo lo que vendría. ¿Todo? Todo. Me repito, ¿quienes tu abrón? No. 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 Esta competencia creció hace como un año. A todo el mundo le dio a preguntar lo mismo. Ya saben lo que dicen. ¿Qué dicen? Que las ideas llegan, pero llegan a dos cabezas al mismo tiempo. Bueno, pero que te quiten la idea no significa que te quiten algo de cosas. Supongo que no. ¿Estás aburrido? Le traigo estas aigas con mi liguas. ¿O no le gustan? Margarita. ¿Te gustó? Mucho. ¿Vas quedas tus tácticas? ¿Vas quedas tus tácticas? ¿Qué piensas de la sorpresa? Me pareció sorpresivo ¿De cómo vas a prevenir? Un poco ¿Cuándo te quedan los gozos? Nada, solamente nos van a entregar el final y listo ¿Y qué piensas hacer después? Me quedo ¿Pienso hacer un tour por ahí? Bueno, según las propuestas de trabajo ¿Has pensado en matrimonio? Sí ¿Cuándo ya piensas en no casarte conmigo? Sí ¿Tú? Ahora, no tomes las cosas como no son Yo no podría quedarme con los niños en el mismo día Pero no me iba a hacer feliz Quiero salir adelante de aquí y pueda salir Ella también Es diferente, Pablo La gente habla del amor y yo De verdad que no sé siquiera a qué se refiere ¿Y ahora sí? ¿Y ahora sí? ¿Y ahora sí? ¿Qué es lo que me parecía? El estado del amor no es un error, lo que hace un error es la interpretación que le da. ¿Tú me amas? Este bebé me hizo confirmar muchas cosas. ¿Cuál? Sobre el amor, sobre salir adelante, experimentar, sobre la vida de vivir. Sobrevivir, te acabo de decir. ¿Por qué dices eso? Cuando uno va de vacaciones a un país es diferente a cuando se queda. Cuando vives en un lugar se vuelve ya constante, supervivencia. ¿Tú? Sí. Pero empiezas a tener otra visión de la vida. Y vivir como dices tú. No quiero vivir más en Colombia. Quiero estar en Colombia. Tú también. A pesar de eso viví feliz aquí. No tengo lo mismo que tú. Si lo tienes. Pero a veces prefieres no verlo. ¿Qué vas a hacer? No sé. Ves a irme para Estados Unidos. Duro. Me encanta la nieve. A mí también. ¿Viste lo que te traje? Gracias. ¿Te hubiera gustado ser otra persona? ¿Soy otra persona? No. No, lo voy a hacer. Ah, pero cuando estén con tiempos distintos. ¿Por qué? ¿Me acuerdas de lo que fui y que me gustaría volver a hacer? Además. Y cuando esté contigo, pues... Me gustaría ser una persona libre. ¿En qué? En todo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Shh! ¿Cómo te vas a dar? ¿En qué? Cuatro y quince. Bueno, tenamos tiempo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ver conmigo, Rayoana? La primera, güey. ¿Vale? Dice... Vamos a ver conmigo. Vamos a ver conmigo. Vamos a ver conmigo. ¿Cuintocil? ¿Ahora sí? Vamos a ver conmigo. ¡Vale! Ve, sacando el carro de detrás. No cierres. Bás la maleta. ¿Quieres un nuevo comienzo? ¿Cómo, señor? Una nueva vida. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. No sé si querías que inundar. Entonces yo me imaginaba que iba a pasar cualquier otra cosa. Yo pensé que iba a matar a alguien. No, yo pensé que la hija era por ahí prostituta. Tenía una vida secreta en la cara y se le iba a hablar. yo pensé que la vida era una prostituta sobrevivía prostituyéndose y el mal se iba a ir y al final le iban a mostrar una escena de la vida por ahí culiando con tres manos yo pensé cualquier cosa a menos que la vieja le fuera a decir que el mal se quedara o sea lo que fuera de América que yo era prostituta o que el mal era prostituto o que... o no sé América que eran androides no sé y el mal se quedara o no sé ¡Pengámonos! Aplausos 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 Gracias.